Se ha llegado el momento Echadita del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya no ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las flores Y llegó el invierno y tú Ni me miras Es por eso te digo Se llegó el momento de hablar Sin mentiras Ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero No soporto ya más Me aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó No soporto ya más No soporto ya más No soporto ya más ¡Comgotos ya más!